La zumbara, la zumbara, siento el ritmo de esta canción Baila conmigo, la zumbara, la zumbara Y es momento de que todo el mundo empiece aquí a bailar La música que tú sientes cien por ciento original DJ Samwell King comete el beat que todo el mundo tiene Moviendo todo el cuerpo sin pensar parar no puede Así que ponte pa' gozar, siente lo sensacional Everybody drop the head, si lo encuentras sin igual Evo Sánchez y Erredi cantando el tema de esta hora Así que si te gusta dale rey y grita Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo, la zumbara, la zumbara Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo, la zumbara, la zumbara Haremos todo el ritmo de tu canción Baila conmigo, la tumba, la tumba Oye el ram, pam, 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 pam La música se enciende, tienes que moverlo Es el calor que estoy sintiendo La adrenalina sigue su tiempo Y brinca, salta, baila, mami, como quieras tú Lo importante es que el tema siempre siga su y su Así que ponte cuando salga Siente los sensacionales Everybody love the hell Si lo sientes sin igual Evo al cancha en el ritmo Encantando el tema de esta hora Así que DJ salgo el chico Dale play y Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo, la tumba, la tumba Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo, la tumba, la tumba Siento el ritmo de mi corazón Baila conmigo, la tumba, la tumba Siento el ritmo de esta canción Baila conmigo, la tumba, la tumba Siento el ritmo de esta canción Gracias.